La organización está compuesta por varios grupos de base y a la misma vez por varias regionales, desde acá de la provincia de Mendoza y pertenecemos también a un movimiento campesino indígena a nivel nacional. Se empieza a organizarse desde el 2002, empiezan con grupos de mujeres haciendo conservas, produciendo lo que es verdura, miel, chivo y todo lo que tiene que ver con la cadena de cuero. La feria funciona todos los días viernes en la salida de la escuela primaria. Hemos estado así rotando también, tenemos ferias más provincial también que participamos, nos invitan y hemos estado participando. Lo que se hace es producir alimentos sanos para el pueblo, llegando a lo que es la soberanía alimentaria y pechando por una forma agraria integral, donde estemos incluidos los campesinos y campesinas.